¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos aquí en El Quindiano. Hemos invitado a una persona muy muy especial, una mujer que sin lugar a dudas ha entregado su vida a la labor social, al trabajo con los niños. Es pediatra. Ella es la doctora Mónica Giraldo Mejía. Ella es fundadora de la fundación Pequeño Corazón. Doctora, bienvenida a El Quindiano. Qué gusto tenerla aquí en Armenia en El Quindío y hablemos qué es Pequeño Corazón. Fundación Pequeño Corazón tiene 22 años de vida institucional. Ayudamos a niños de bajos recursos económicos enfermos del corazón que necesitan exámenes de cirugía cardíaca, niños que tienen una enfermedad de alto costo y realmente nuestra misión es salvar la vida de estos niños. ¿Cuáles son los síntomas precisamente de los niños? ¿Cómo se detecta un niño que tiene problemas de corazón? Bueno, hay unos que son muy obvios, realmente los recién nacidos cuando nacen con ciertas complicaciones o puede estar más tiempo hospitalizado, que puede tener un soplo en el corazón, que es un ruido que hace el corazón avisando que algo está sucediendo, coloración morada en la piel, mucho cansancio para respirar y meditar estar en cuidado intensivo. Esos son los niños, digamos que obviamente están enfermos, pero nuestra tarea está más importante cuando ya están por fuera del hospital, cuando están en los controles de salud con médicos, con enfermeras y en la comunidad, no solamente con su familia, sino también cuando ya van a jardín y colegio. Entonces es la coloración morada de la piel cuando hace ejercicio y especialmente coloración alrededor de la boca. Hay niños que tienen un bocito morado, niños que tienen coloración morada en el lóbulo de las orejas o en los pulpejos de las manos, de los dedos de las manos y de los pies. Nos hacen sospechar a un niño enfermo del corazón. Cuando hacen ejercicio se cansan, se fatigan, muy fácil y adicionalmente tienen una sudoración profusa. Pero también hay niños que no hacen ejercicio. Cuando el profesor de educación física le dice, ¿por qué no haces ejercicio con los otros niños? No, es que no me gusta. Realmente es que muchas veces es que está cansado o se cansa muy fácil y por eso no lo hace. También los niños que mantienen hospitalizados por infección respiratoria, esa repetición, como neumonías, hay que mirar que no tengan una enfermedad congénita del corazón. Y de la misma manera cuando ellos ya van creciendo, cuando van pasando los años, no hay un crecimiento adecuado en peso y talla porque la sangre buena y la mala, o sea, la arterial y la venosa se mezclan, entonces la célula no alcanza a estar bien nutrida y por eso no tienen un buen crecimiento y también pueden tener retraso, digamos, en el desarrollo del aprendizaje, pero asociado a todos estos síntomas. Los adolescentes cuando tienen dolor en el pecho o cuando presentan mareos con desvanecimiento, hay que sospechar también una enfermedad del corazón. Y por último tener presente que los hijos de los que han sido con enfermedad cardíaca congénita como papá o mamá o hermanitos también pueden, tenemos pues la necesidad de buscar que no vayan a tener una enfermedad congénita del corazón. ¿Hay estadísticas? Claro, uno de cada 100 recién nacidos vivos en nuestro país puede tener una enfermedad congénita del corazón, o sea que son más de 8000 niños al año. ¿Y ustedes han atendido cuántos? Nosotros en la historia, bueno, Pequeño Corazón nace como idea en el año 92 cuando yo estaba estudiando pediatría que veía morir muchos niños con cardiopatías congénitas y no había nada en nuestro eje cafetero, ni en Risaralda, ni en Quindío, ni en Caldas, y los niños se morían, se nos escapaban de las manos a los médicos, a los estudiantes de medicina y a los papás. Entonces ahí nace la fundación en el año 92, en el año 95 la constituimos legalmente con el apoyo del Club Rotario de Manizales y hasta la fecha tenemos 7400 niños que han llegado a tocar la puerta de nuestro corazón con una esperanza y les hemos podido hacer un examen especializado de corazón sin ningún costo, que es una ecografía cardíaca que muestra la estructura y la función del corazón, o sea que es mucha gente y nos falta más. Pequeño Corazón, ¿dónde está? Aquí, Pequeño Corazón está en Manizales y tenemos, digamos, la sede central está en Manizales, allá atendemos los niños, hacemos la gestión no solamente para su atención sino también para todo el proceso de cirugía cardíaca que ahorita lo vamos a mencionar, pero especialmente está en el corazón de muchas personas que ya han conocido la institución, que conocen la dinámica, que conocen la misión institucional, levantan la mano y dicen nosotros queremos ayudar, dentro de esto están los 6850 líderes comunitarios de Caldares, Aralda, Quindío, Valle, Tolima, que hemos capacitado para que ellos aprendan cómo conocer un niño enfermo del corazón. Hablemos de la jornada porque se viene una jornada muy importante y aquí queremos nosotros pedirle a todos nuestros lectores para que participen y que hagamos eco de esta labor tan importante. Hablemos de la jornada que se va a realizar a través de la Fundación Pequeño Corazón. Bueno, nosotros el próximo 22 y 23 de junio en la ciudad de Manizales, en la clínica San Marcel de Confa, vamos a tener la jornada número 13 de cardiología pediátrica gratuita, atención gratuita, cardiología infantil, con la alianza que tenemos con la Fundación Carro Infantil de Bogotá, donde a nosotros nos han operado la mayoría de nuestros niños. Esta es una jornada que hacemos cada año y este año la tenemos programada para el mes de junio y estamos haciendo una difusión para que todos estos municipios del departamento del Quindío se comuniquen con nosotros para que tengan la posibilidad de que sus hijos puedan ser atendidos gratuitamente por la Fundación. Condición, sospecha de enfermedad del corazón, condición que el sistema de salud, aunque sea contributivo, subsidiado o contributivo, no los haya atendido y que sean del nivel 1, 2 o 3 del CISBEN, o sea que sean de bajos recursos, de bajo nivel económico para que puedan aplicar a la Fundación. Y los requisitos son una historia clínica, que el médico la vaya valorado y sospecho de la enfermedad del corazón, que la familia vaya o el profesor o los abuelitos vayan y digan o la jardinera que el niño se casa muy fácil. O sea, los mismos signos que estábamos diciendo ahora, es importante también el registro civil de nacimiento del niño o del joven que va a ser atendido, porque es hasta los 18 años. Tenemos, igualmente, la cédula de ciudadanía del acudiente que va a estar en contacto con el niño, ya los datos generales de buena factura, de que nos confirmemos que siguen en esa zona, digamos, de nivel socioeconómico 1, 2 o 3, pero muy especialmente tener un contacto muy efectivo con los acudientes. ¿Quién le ayuda? ¿Cuál es ese apoyo? ¿Qué entidades? Bueno, a nosotros, el Club Rotario de Marisales, el Club Rotario de Armenia, nos han brindado un apoyo muy importante, especialmente para la gestión de recursos, la gestión internacional, la gestión logística. Tenemos el apoyo de CONFA, que es la CAE de Compensación Familiar de Caldas. Y también hay una institución que, en este momento, en la Clínica San Marcelo, está operando en los niños enfermos del corazón desde hace dos años, que es MEDA Integral. Y así tenemos muchos amigos que han respaldado nuestro proyecto social. Mónica Giraldo Mejía, pediatra de la Fundación Pequeño Corazón, haciendo la invitación aquí a través del Quindiano, para que participemos en esta gran jornada que se va a hacer en la ciudad de Manizales. Gracias por estar con nosotros aquí en el Quindiano. Muchísimas gracias a ti y a tu equipo de trabajo por la invitación. Y recuerden, es una jornada de atención cardiológica gratuita en la ciudad de Manizales, los días 22 y 23 de junio. Y se comunican con nosotros para poderles poner contacto con María Teresa Salazar, nuestra coordinadora, y coordinar la ida a Manizales sin ningún costo ni transporte, ni hospedaje, ni alimentación, y muchísimo menos el examen y el día de fiesta que vamos a tener allí en la ciudad de Manizales, porque nuestra misión es salvar vidas. Y la labor de nosotros es esa, ayudar, participar, el compromiso es de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!